Hola, soy Stephanie Mason y voy a guiarte a través de esta exploración de la inteligencia artificial. En esta introducción entenderás qué es un sistema inteligente. La inteligencia artificial no es sólo para los informáticos que trabajan con tecnología, sino para todos nosotros. A lo largo del curso utilizaré el término IA para referirme a la inteligencia artificial. Empecemos por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? La IA es un conjunto de algoritmos de aprendizaje para la generalización, con el objetivo de simular las capacidades humanas, ya sea el habla, la visión o incluso la capacidad de escuchar. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial reúne los diferentes datos disponibles en el mundo y crea reglas basadas en ellos. Bien, ya hemos definido qué es la inteligencia artificial, pero ¿has pensado alguna vez qué significa ser inteligente? Cuando interactúas con Siri en tu teléfono móvil, por ejemplo, ¿es realmente inteligente o has sido entrenada para ello? Cuando un robot puede jugar al ajedrez con un ser humano, ¿es inteligente o simplemente ha pasado por un proceso de programación? No es una pregunta nueva, no es Stephanie quien la plantea hoy. Ya en 1950, Turing se hizo la misma pregunta. ¿Cómo podemos definir si una máquina es inteligente o no? Y para ello, creó el famoso test de Turing, en el que un humano interactuaba con un posible interlocutor y el juez debía valorar si era un computador o un ser humano el que respondía. El objetivo de la prueba no era ver si la respuesta era correcta. Al plantear la pregunta cuánto es 2 más 2, no pretendía evaluar si la respuesta era 4, sino valorar específicamente si la persona que respondía era una máquina o un ser humano. Y en aquel entonces, cuando Turing creó este test, estaba intentando llegar al punto en el que ya no pudiera encontrar esta diferencia, en el que las máquinas pudieran responder con las mismas funcionalidades y los mismos matices que tenemos los seres humanos. Y este análisis de los sistemas inteligentes no se detuvo en 1950 con Turing. Esta tecnología ha avanzado mucho a lo largo de los años y cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana e incluso en las películas de Hollywood. Ya sea en la película El hombre bicentenario, un poco antigua para ti que puedes estar viendo esta película, la máquina se representa como mejor que el humano. No solo representa nuestras capacidades, sino que es algo superior. En la película IA, que también es muy interesante y a la que recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo, la máquina es de hecho un ser humano. Cada vez quieren que interactúen más con nosotros. No te lo voy a espoilear, pero el final es muy interesante. O incluso en la película Ella, en la que IA interactúa a diario con seres humanos e incluso se enamora del protagonista. Hoy en día, la inteligencia artificial se ha democratizado y está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, como veremos a continuación. Recapitulemos. Inteligencia artificial, IA, es la ciencia que estudia máquinas y sistemas computacionales capaces de reproducir el comportamiento humano. La IA puede aprender de los datos y mejorar la precisión de sus respuestas con el tiempo. Prueba de Turing, 1950. Importante prueba en la que un participante humano interactúa con un posible interlocutor y una computadora. Basándose en la respuesta de la interacción, el humano evalúa si el interlocutor es una computadora o un ser humano. shines. Atúse. Compuñete. IA.